A meter la mano en lo espiritual, aprender a penetrar en lo espiritual, arrancar su bendición, arrancar su sanidad. Muchas veces, nosotros, oran por nosotros, declaran sanidad sobre nosotros, la declaran ahora mismo, bajamos ahí, salimos ahí, ya declararon sanidad sobre nosotros. Cuando te pregunten ahí afuera, ¿qué te quiere? ¿Cómo tú estás? Ya Jesucristo es sano. No diga, ay, estoy bien, estoy sano, bajo la unción de Dios, bajo la unción de Cristo. Cristo me sanó. Muchas veces nosotros rechazamos la sanidad, por eso lo mismo. Gracias. 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 Un día estamos juntos en una actividad de la iglesia, por ejemplo, y comenta a ella que siente como los síntomas de lo que es de mí. Y le digo yo a mi esposa, no entiendo, Dios trabaja media, Dios trabaja completo, si te opero, te opero, y Dios no opera con la herentecia terrenal. La herentecia terrenal dura años sufriendo con la herentecia, Dios opera con la herentecia espiritual, cuando Dios opera, operó, sanó, libró, limpió, purificó, esa área está intacta, como si nació ahora mismo, porque fue Jesucristo quien hizo la operación. Por eso en este día le digo, que cuando usted le pida algo a Dios, y usted sabe, que usted se lo pidió en el corazón, y usted sabe que Dios lo hizo, no lo ponga a mí, no lo presiva a mí. Porque Dios no trabaja a mí, Dios trabaja por completo, si usted lo recibió, recibalo de corazón, recibalo. No sé, no sé, estoy bien, estoy sano, lo recibo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Libro y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y muchísimo criado. Y era aquel barrón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos, hacían banquete en su casa. Cada uno en su día invitaban y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y veniesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job iba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía, Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacían todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Sataná. Y le dijo, Jehová a Sataná, ¿de dónde vienes? De rodear la... De rodear... Y le respondió Sataná a Jehová. Y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Sataná, ¿no has considerado también, siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, generoso de Dios y apartado del mal? Y dijo, respondió Sataná a Jehová y dijo, ¿acaso temejo a Dios de malde? No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, mi Dios. Bendito eres, mi Dios, maravilloso eres, Señor. Señor, santo eres, Señor. Oh, Señor, esta palabra transforme las mentes, las hombres. Y en cualquier ser, a una persona de este lugar. Oh, Santo, Dios te querés ser Dios. Aleluya. Esta palabra me llama mucho, mucho, pero mucho a la atención, mucho, mucho a la atención. Y es principalmente, donde dice, que vinieron a presentarse los hijos de Jehová delante de Dios. Donde también vino Sataná. Miren cómo son las cosas. Van los hijos de Dios a presentarse. Y Sataná no se pide de eso. Y nosotros, a veces, se nubla. Y porque se nubló, no queremos ir a la presencia de Dios. No queremos ir a la casa de Dios. Nada más porque se nubla. Y mira lo que hace Sataná. Va a la presencia de Dios. Oh, Santo, Dios te querés ser Dios. Gloria a Dios. Santo, Dios te querés ser Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios está aquí. Dios es bueno. Dios es santo. Dios es maravilloso. Oh, Dios. Esta predica se figura en protección familiar. Mis hermanos. En la lectura nos habla que Sataná está pendiente a todo lo de nosotros. A todo, todo, todo lo de nosotros. Mira lo que dice de Dios. ¿Acaso teme no a Dios de baño? No le has cercado a Él y a todos, a todo lo de Él. Al trabajo de sus manos, le has dado el cielo. Esta palabra que es el Señor, es cuidarnos. Cuidarnos siempre. Cuidarnos de todo. Cerrar cualquier cortillo. Debemos convertirnos en cerradores de cortillos, cerradores de puertas, cerradores de ventanas, cerradores de brechas, para que Sataná no permite nuestro hogar, nuestra familia. para que Sataná no pueda hacer así en nuestra casa. Total, nada en nuestra casa. fíjense en algo. Que Él sabe que Job tenía un ser. Aparentemente, Él iba día tras día a tratar a tratar de entrar a la casa, a las propiedades de Job. Aparentemente, iba día tras día. ¿Por qué? Mira, Él sabe que Job tenía un ser que Dios tenía protegido, que Dios tenía ángeles cuidándolo de él, que Dios estaba con él. Gloria a Dios. Por eso, en esta noche, mis hermanos, debemos cualquier cortillo que usted cree que esté flujo en ese aspecto, en ese cortillo. Orar por ese cortillo. Cerrar ese cortillo. Si usted cree que está orando poco, ore más. Si está orando poco, ore más. Pero cualquier cortillo que usted cree que esté abierto, ciérrelo en el nombre de Jesús. Ciérrelo. Mire, ahora mismo, ahora mismo, anda en el mundo un espíritu de destrucción familiar, destrucción familiar totalmente. Ahora mismo los matrimonios salen de un inconveniente y se meten en el mundo. Debemos ahorrar, trabajar con motivo a la unión familiar, la unión familiar siempre, conversación entre pareja, entre pareja. verdaderamente las cosas de Dios son maravillosas. Sí, qué miedo. yo he hablado un poco, un poquito de la familia. Y Dios me ha limitado que trate principalmente la familia, que hable de la familia. nosotros debemos agarrar a nuestros hijos, declarar sobre ellos, declarar mi hija, tú eres esto, tú eres lo otro y tú serás él, mi hijo es, tú serás él, tú serás lo otro, tú eres un hombre de Dios, tú eres un hombre de la mujer de Dios, tú serás una mujer de Dios. Nosotros debemos nuestra casa ungir nuestra casa, en nuestra casa debemos ungirla, donde sea una fea de la vida, dos, cada dos meses, no sé, como usted la quiera, que lo debe ungir su casa, orar por su casa, prepare su sitio. Si usted quiere invitar al pastor, pregúntele qué le gusta a él, pastor, yo le tengo, no sé qué le gusta, le tengo esto aquí, pastor, pase por aquí, pero, él no aproveche, lo ponga a orar por su casa, es el padre de la mujer, supóngalo a orar por su casa, pastor, le dice, que usted ore por mi casa, ore por mi casa, ore por mi familia, ore por sanidad en mi familia, ore por unión familiar, ahora mismo, le estoy hablando de esto porque hace todo el que me junto con él, que habla de cualquier inconveniente, lo primero que me menciona, tengo problemas con él, tengo problemas con él, debemos reprender ese espíritu que anda en el aire, en el mundo, destruyendo familia, destruyendo matrimonio, cuando satis y sataná anda como león buscando a quien devorar, pero es como león, es no un león, es como león, mirenlo, cuando un león está destruido, está cansado, expropiado, vieron, ruge, para que las piedras no se le peguen hacia la sataná, el ruge para que el mundo no va tarde, el fuerte se llama Jesucristo, y usted tiene la acción de él, ese es el verdadero león, Jesucristo, gloria a Dios, y le digo ¿por qué sataná anda destruyendo el matrimonio? ¿de qué está formada la iglesia? de familias, si el padre de la casa, la cabeza de la casa, el hombre de la casa, está peleando con su esposa, espérate que no va a la iglesia, si se acabó el matrimonio, se acabó la congregación, si se acabó el matrimonio, si se acabó la familia, si acabó la congregación, cuando sataná destruye un matrimonio de la congregación se van 5, 4, 6, por eso él anda atacando los matrimonios, atacando el santo es Dios, hace como 4 días hace como 6 días me llamó una amiga, hermana y cliente y me dice ahora por mí Miguel yo te digo esto como a los 3 como a los 3 días allá dígame paga dígame Karen cómo está todo bien cuando te hablo me di cuenta que no estaba normal digo ¿qué le pasa? aquí que tengo problemas con mi esposo y mi hijo y le digo yo ¿cuál es el problema? el problema es que un hijo tiene esposo él no es hijo de él y tiene inconvenientes y le pregunto ¿y ustedes tenemos sus problemas aquí? sí pues ¿sabes?